Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a todas las chicas que nunca se van a casar! ¡Las chicas que no se van a casar! 2 manos! 2 manos! Alcina! 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 ¡Qué fuerte, amat! Los chicas de la cara! Los chicas de la cara! Los chicas de la cara! Si yo le quiero triste, solo quiero que bailar Es el maldito que todos van a gozar La rueda segura, solo debe que limar La rueda de cadena, y ya vamos a esperar Dejenme bailar, dejenme gozar Dejenme bailar, dejenme gozar Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien